El reporte de Pablo Medina con esta buena noticia, buena entre comillas, por cierto, buena porque da tranquilidad a la familia de este hombre que falleció lamentablemente en las aguas del río Tingiririca, pero también buena por el trabajo ardo que desarrolla ya desde hace muchos años el grupo de rescate a anfibios San Sebastián de nuestra zona en la ayuda desinteresada a las personas que más lo necesitan y por cierto el apoyo fundamental de personal de la Escuela de Ingenieros Militares de Texas Verdes. Vamos a cambiar totalmente de tema. El dirigente regional de los pescadores artesanales y presidente de la Corporación Puertecito, Miguel Ángel Hernández, se reunió con la presidenta Michelle Bacheleta quien solicitó terminar con la pesca de arrastre. La cita del representante San Antonino con la mandataria se dio en el marco de la entrega de concesiones de las caletas de la región de Valparaíso a los pescadores. Estamos haciendo realidad un profundo anhelo de muchos y muchas y de quienes ocupan las instalaciones todos quienes quieren ver su situación regularizada. Desde hoy todos quienes aquí trabajan tendrán no solo la tranquilidad de seguir el desarrollo de sus proyectos sino también un nuevo impulso para innovar, para crecer, para darle mayor valor al lugar y para seguir entregándonos a todos nosotros, ¿no es verdad? Con estas declaraciones y tras 20 años de espera, el Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de la Caleta Diego Portales de Valparaíso recibió de mano de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, la concesión marítima de su caleta. En ese acto también se entregó al Sindicato de Pescadores San Pedro de San Antonio la concesión de la caleta Pacheco Altamirano. En la cita estuvo presente el dirigente Miguel Ángel Hernández quien aprovechó de pedirle a la presidenta de la República terminar con la pesca de arrastre. Tuvimos una reunión corta vía la entrega de la concesión de la caleta Portales en el cual tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta en el cual se le planteamos parte de su programa de gobierno. Nosotros hemos visto que el subsecretario de Pesca relativiza un poco el mandato de la presidenta por lo tanto nosotros queríamos aclarar dudas. Una de las cosas que le planteé directamente la presidenta diciéndole que si ella cumplía con el mandato es sobre todo terminar paulatinamente con la arrastre. Y ella dijo que ella se comprometió que ella empezara a terminar con la arrastre. Nosotros le planteamos ojalá que sea lo más pronto posible, no sea al término del mandato. Por lo tanto que una necesidad de la pesca artesanal es terminar paulatinamente con el arrastre en algunas pesquerías, por ejemplo en la jibia. Entonces ella se comprometió en palabras de ella diciendo que se iba a cumplir con el mandato de su propuesta de gobierno. El presidente de la Corporación Puertecito y dirigente regional de los pescadores artesanales también se refirió a la importancia que tiene para el sector o la entrega de la concesión de los terrenos donde están emplazadas las caletas a los propios pescadores. Tal es el caso del Sindicato de Pescadores San Pedro de San Antonio que se vio beneficiado con la adjudicación de la caleta Pacheco Altamirano, una de las más antiguas del país, que también se vio beneficiada con la medida presidencial. La presidenta manifestó que dentro de su mandato que las caletas deberían ser de los pescadores y está cumpliendo. Creo que es un gran triunfo y que nos ha tomado la importancia que la caleta Pacheco Altamirano, una de las caletas más antiguas del país, sea en manos de los pescadores una gran ofensiva de parte de la empresa portuaria de San Antonio y de apropiarse con el terreno. Se apropiaron casi todos los bordes de costero y querían la caleta Pacheco Altamirano, pero felizmente la caleta San Pedro de Pacheco Altamirano pertenece al Sindicato San Pedro y es un gran triunfo para la pesca artesanal.